Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a ver que nos trajo la suscripción de Morphe de este mes de junio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, debo confesarles realmente que esta es la segunda vez que grabo esta suscripción. Ella me llegó ayer y bueno, yo estaba en la calle cuando, cada vez que yo llego, así sean las 10 de la noche, yo reviso el buzón. Y bueno, llegué en la mañana y resulta que estaba desde que subí, bueno agarré mi sobre, subí y me senté a grabar. Resulta que me senté a grabar, pero el video no resultó como a mí me gustaba y a la hora de editar en la tarde realmente decidí borrar todo y empezar nuevamente hoy. Así que aquí estamos nuevamente y vamos a grabar de nuevo la suscripción. Y yo les voy a contar nuevamente qué me trajo la suscripción. Hay dos formas de obtener la suscripción, una por Estados Unidos y otra por aquí, por Europa. Yo realmente cuando me suscribí, me fui directo a las Estados Unidos, realmente no tenía conocimiento de las de Europa, fui directamente por las Estados Unidos y bueno, a mí me sale en 21 dólares. Lo bueno de esta suscripción es que no tienes que traerla por medio de ningún courier, ellos mismos te la traen directamente a casa. Y la verdad es que es una suscripción que llega bastante temprano porque hoy es martes 12, a mí me llegó ayer lunes 11, o sea que para hacer la suscripción del mes está bastante, llega bastante rápido. ¿Por qué? Porque por ejemplo yo tengo otra suscripción que me llega bastante tarde y esta realmente me llega relativamente pronto. Por lo general, todos los meses viene una gran variedad de brochas, viene de 3 a 8 brochas todos los meses, o sea te puede tocar tanto 3 como en un mes te puede tocar 5, 6, 7 u 8 brochas. También les recuerdo que en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo. Si tú te suscribes, pones el link que yo te voy a dejar, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque aquí en tu primera bolsita con tus brochas, aparte de que obviamente te van a mandar las brochas que tocan en ese mes también, te van a regalar una brocha extra, digamos que es como una brocha de bienvenida. Y por lo general te dan 3 opciones para que tú elijas cuál de esas 3 quieres que sea la que vaya a ser de regalo de bienvenida. Y a mí, por supuesto, me van a dar puntos. Así que como siempre les digo, si te suscribes por ahí, tanto ganas tú como gano yo. Así que señores, luego de tantas explicaciones les voy a mostrar realmente lo que viene en la bolsita. Bueno, como ustedes saben, esta es la bolsita, está al revés, esta es la bolsita. La verdad es que viene bastante protegida porque si se dan cuenta, esta es como el plástico este de burbujitas y viene bastante protegida. Todos los meses viene un folleto donde te explica para qué sirven cada una de las brochas. Y todos los meses nos dan un descuento que se los pongo allí. Aquí está el descuento para que cualquier compra que hagas en Morphe te dan un 10% de descuento. De paso, Morphe tiene 3 suscripciones. Tiene una de labiales, que tengo entendido que son bastante buenos. Bueno, tiene una de paletas de sombras o mini paletas de sombras, que esa es relativamente nueva. Y tiene esta que es la de brochas. Y por supuesto nos vamos con las de brochas. Entonces, en el folleto todos los meses viene una explicación. Te dicen para qué sirve cada una de las brochas. Te dan una explicación de cada una. Yo les voy a enseñar como ya las brochas, esta es la segunda vez que hago el video. Ya incluso las brochas las lavé. Yo les voy a enseñar como viene cada una de las brochas. Vienen empaquetadas en este plástico. Estas ya están limpias. Y bueno, vamos a empezar con la primera brocha. Y la primera brocha que nos viene es esta. Déjenme ver. Allí se puede ver claramente. Esta es la Y1. Y esta brocha, aquí las tengo, la explicación. Esta brocha es una brocha de precisión. Entonces, ¿para qué sirve esta brocha? Esta puede ser para tanto sellar los polvos debajo de la ojera. También te sirve para hacerte el contouring. ¿Verdad? Que sí, realmente funciona para esto. De hecho, últimamente han venido unas cuantas que pueden ser para el contouring. Esa está perfecta. Y también esta la podemos usar para ponernos el colorete. Así que esa está bastante bien. La verdad es que el pelo de estas brochas me encanta, me encanta. Yo creo que las únicas brochas, los únicos pelos de estas brochas que no me gustan son las de pelo blanco. No sé. Es que siento que son como agresivos. Siento que pullan. Pero este tipo de pelo me gustan muchísimo. Yo realmente esta gama no la conocía porque realmente Morphe tiene unas cuantas líneas de brocha. Y yo esta no la conocía. Realmente es como plástico, ¿verdad? Pero se siente bastante fuerte. Y el dorado me gusta muchísimo porque hay unos dorados que son medio feitos. Este es un dorado que es bastante, bastante bonito. Así que señores, por aquí tenemos la Y1. Allí la tienen, aunque la cámara no la quiere enfocar. Bueno, la siguiente que vemos es esta. Y esta es la Y7. Esta es una brocha. Esta es una brocha kabuki que es perfecta para difuminar bases. Esta todavía está un poco húmeda porque como ya les dije, ayer grabé, ayer las lavé. Esta todavía está un poco húmeda. Es una brocha que es bastante tupida. Sí, realmente es bastante tupida. Y yo creo que sí, que puede ser perfecta para ponerse la base. Pero habrá que probarla. Obviamente hay que dejar que se termine de secar porque todavía está un poco húmeda. Pero habrá que probarla. Y la verdad es que este tipo de mango me gusta. Se siente fuerte. No es un mango que se te vaya a resbalar. Y el color está, mi amor, fabuloso. Así que allí la tienen. Bueno, y ya para finalizar, la siguiente brocha que tenemos es esta que es la Y12. Mírenla allí. Ok. Allí la pueden ver. Esta brocha es... Dicen ellos que es perfecta para hacerte el contouring y que es específica para productos en crema. O sea que para hacérselos con productos en crema debe ser perfectamente para hacerlos el contouring normal y obviamente en la nariz. Yo tengo aquí una brocha que también me vino en Morphe. Creo que hace uno o dos meses. Entonces déjenme enseñárselas que es bastante parecida. Que la cámara nada más anda buscando mi foto. Que es bastante parecida a esta. Lo único que esta es, tiene el corte biselado como pueden ver allí. Y es obviamente un poco más finita. En cambio esta es más gruesa. No tiene el corte biselado sino que es de corte recto. Y también lo mismo es para hacernos el contouring. Esta brocha de paso yo la veo como bastante pequeña. O sea la veo un poco pequeña en diferencia de las demás. Para mí sería tipo travel size. Pero bueno. No está nada mal. La verdad es que no está nada nada mal. Y no sé. Como que no me termina de cuadrar. Pero no puedo decir que no me gusta si no la he probado. Quizás una brocha fabulosa y yo aquí diciendo que no me cuadra. Así que nada. Estas son las tres brochas que nos vinieron en este mes. Mírenlas allí. Se las enseño las tres para que vean. Realmente son tres brochas que me gustan bastante. O sea estéticamente me gustan muchísimo. Obviamente hay que probarlas. Esta definitivamente es una brocha que me gusta. Esta es una brocha que sí tengo ganas de probar. Y esta obviamente tengo que probarla. Porque realmente no puedo decir que no me gusta si no la he probado. Y bien. Hasta aquí el video. No me cuéntenme qué les pareció. Manita arriba si les gustó este video. Si no les gustó. Bueno. Nos vemos. Y ya como siempre. En la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito. Que es lo que tiene que hacer. En el botoncito wrong. Que está allá abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado está una campanita. Y para qué es esa campanita. Para que cada vez que haya un video nuevo al canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.